Y seguimos con la buena música Y seguimos con la música Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives sin mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una gota de lluvia El Copa Sport Peñabista Santiago Por eso cual dolor Hace tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives sin mí Si piensas que me vas a ver doblado Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una gota de lluvia Y al despertar solamente serás una gota de lluvia Si piensas que sin ti voy a morir Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives sin mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una gota de lluvia Si